Seguimos con un mandamiento más en el manejo de la congestión en el paciente con insuficiencia cardíaca. La aparición de deterioro de la función renal en este escenario no necesariamente deberá suponer la titulación a la baja de la estrategia diurética anteriormente implementada. La presencia de disfunción renal debe ser evaluado junto con la respuesta clínica y diurético y esto es especialmente cierto en pacientes tratados con terapia depletiva endovenosa o parenteral. En caso de una respuesta clínica y diurética satisfactoria, especialmente cuando los cambios de la función renal son discretos en magnitud y la presencia de congestión es inequívoca, se recomienda proseguir con la estrategia diurética planteada. Por el contrario, en signos claros de un paciente hipoperfundido, frío, datos equívocos sobre el grado de congestión no lo tenemos claro o cambios muy llamativos en magnitud de la función renal, se recomienda replantear la estrategia diurética y hacer desde luego un seguimiento muy estrecho de la situación clínica del paciente. ¿Y esto por qué ocurre así? Porque se han caído dogmas preestablecidos desde hace muchos atrás. Hemos aprendido en los últimos años que el deterioro o el bajo gasto no es el principal determinante de la función renal en pacientes con insuficiencia cardíaca y mucho menos explican un porcentaje llamativo de pacientes con disfunción renal. Por el contrario, la congestión renal en los últimos años se ha emergido como el principal fenómeno fisiopatológico que explica el deterioro del filtrado glomerular en pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente en situaciones agudas y paciente más avanzado. Así pues, el aumento de las presiones venosas produciría un deterioro del filtrado glomerular. Y en estos casos, lejos de retirar o titular a la baja la estrategia diurética, habría que implementar o ser más agresivos en cuanto a ella. ¿Y cómo podemos... qué parámetros clínicos nos pueden ayudar a la hora de interpretar si nos encontramos ante un verdadero deterioro del filtrado o, por el contrario, nos encontramos con una respuesta de hemoconcentración, una respuesta óptima diurética ante un paciente con disfunción renal. Hay que evaluar la clínica, hay que evaluar la respuesta diurética y, por ejemplo, podemos evaluar los cambios de péptidos natiuréticos o de hemoglobina o de hematocrito. En un sujeto donde el deterioro del filtrado concurre con una disminución llamativa de péptidos natiuréticos o con un incremento de hemoglobina o de hematocrito, probablemente nos encontramos con una adecuada respuesta diurética, óptima respuesta al tratamiento y probablemente nos encontramos ante un caso de hemoconcentración. Por el contrario, si nos encontramos un deterioro del filtrado glomerular, cuando no concurren o descenso de péptidos natiuréticos o cambios increciendo de hemoglobina o hematocrito, probablemente nos podríamos encontrar con un verdadero deterioro del filtrado glomerular. Pero lo más importante, lejos de estos pequeños trucos que nos pueden ayudar, es mirarle la cara al paciente, ver clínicamente cómo evoluciona. Si un paciente evoluciona satisfactoriamente, la respuesta, la eficiencia diurética es la óptima, probablemente nos encontramos ante un pseudo deterioro de la función renal. Y como dicen estas editoriales de revistas prestigiosas, la disfunción renal e insuficiencia cardíaca aguda es una misma cara de dos situaciones clínicas muy diferentes. Así pues, y a modo de resumen, ante un paciente agudo sometido a tratamiento diurético intensivo, una mala evolución clínica, unos cambios de función renal de gran magnitud, cambios persistentes y desde luego no una buena eficiencia diurética, nos podrían sugerir que estamos ante un verdadero deterioro de la función renal. Por el contrario, si la evolución clínica es satisfactoria, los cambios de la función renal son discretos, transitorios y se acompañan de una adecuada eficiencia diurética, probablemente nos estamos encontrando con un dato de hemoconcentración y por ende una óptima respuesta terapéutica.